¿Cómo han quedado nuestras costillas de cerdo? Exacto, acá tenemos terminado este pesito de cerdo que hicimos el día de hoy con los mismos vegetales sobre los que los cocinamos y la batata que la retenamos con un poquito de manteca y hinojo realmente un plato muy muy bueno, riquísimo para hacerlo, probarlo y animarse en casa Y eso que está ahí abajo son los vegetales que vos pusiste de colchón Eso mismo, el lecho que le hicimos de vegetales también es guarnición riquísima que sirve para acompañar nuestro plato Y no le pusiste nada, ningún aderezo, nada más que sal y un poquito de pimienta Y le agregamos un poquito de limón mientras iba cocinándose No antes de la cocción porque si no tiende más bien a quemar toda la grasa el limón y nos puede generar un sabor un poco desagradable Entonces lo ideal es agregárselo al final Siempre hay que ponerlo después Eso mismo Bueno, muy bien, vamos entonces para ver los ingredientes que necesitamos para hacer nuestra receta de hoy Bueno, vamos a necesitar 800 gramos de pecho de cerdo 2 limones, 1 pimiento, 1 cebolla, sal y pimienta a gusto Y también vamos a necesitar, vamos a ver los ingredientes que nos faltan Para las batatas, medio kilo de batatas, ramas de hinojo y tomillo a gusto 50 gramos de manteca, 30 gramos de miel y sal y pimienta a gusto, lagarto Bueno, muy bien, ahí está Con eso estamos listos, terminados Y solamente queda disfrutar Bueno, muy bien, muchas gracias Y recordamos que esto salía a 12 pesos más o menos, menos de 12 pesos Menos de 12 pesos por persona Una porción de esa Carne de cerdo, está muy barata, se consigue una excelente calidad Aprovechenla, utilicémosla un poco más ¡Gracias! ¡Gracias!